Esta es la hora en Radio La Inolvidable. Doce y dos. Radio La Inolvidable presentó Domingos Inolvidables con Ricardo Asensio. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Canción criolla para nuestro Cristo Moreno. Octubre, mes del señor de los milagros. Mes de la canción criolla. Mes de tradiciones. Del turrón de Doña Pepa, de los anticuchos y los picarones. En octubre, anota bien tu respuesta. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Un pelo nutrido y saludable revela lo mejor de mí. Nuevas mascarillas multibeneficios Pantene Probe Miracle. Con óleos de argán, almendras, coco y provitaminas, nutren profundamente para un pelo lleno de vida. Encuéntralas también en Sacheta, solo un sol cincuenta. Precio sugerido. NSOC cuarenta y seis nueve cuarenta y siete guión veinte P. NSOC cuarenta y seis nueve cuarenta y cuatro guión veinte P. NSOC cuarenta y siete cero treinta y cinco guión veinte P. No importa cuál sea tu banco, paga y transfiere desde tu app F-Pay. F-Pay es para todos. La app indispensable para pagar y cobrar. Descarga, usa y súmate a lo simple. A todas nos gusta algo distinto. ¿Y a ti qué te gusta? Me gusta reír con mis chicos. Me gusta mi chamba. Me gusta lograr lo que quiero. Me gusta que todo sea más rico. Haz lo que te gusta y disfruta más con Doña Agusta. Como gusta, como gusta, Doña Agusta. ¡Sajinomoto! Esta bella y dormida Cajamarca que despierta con los rayos del sol y la víspera azul de su paisaje y la pinta, la aurora y su arrebón. Ella es la dama más hermosa, es la reina departamental que ha sabido trocar maravillosa su leyenda en patriótico ideal. Señorita Cajamarca, la novia de mi Perú, de mil riquezas abarca y el semillero de virtud. La que es buena y hermosa, la que es buena y generosa, con todos los forasteros, la norteña más hermosa, revestida de tondero. Señorita Cajamarca, nunca te podré olvidar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. Señorita Cajamarca, nunca te podré olvidar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. ¡Arriba Perú! Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM En Radio La Inolvidable, nuestra música criolla, alegre y jaranera está presente en tu programa. ¡Arriba Perú! Con la conducción de Quique Vega. ¡Arriba Perú! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia, cuando estoy solito, cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes, que te necesito, pasa un ratito, por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado, ven acá cariño, yo sé que me quieres, cariño cariño, tu amor no se muere, ven acá cariño, no me has olvidado. Yo te extrañaré, tú me extrañarás, te recordarás, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás, siempre te querré, siempre me querrás, siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, 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 donde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, por donde andarás. Cariño, regresa a mi lado, ven acá cariño, yo sé que me quieres, cariño cariño, tu amor no se muere, cariñito, no me has olvidado. Yo te extrañaré, te extrañarás, te recordaré, te recordarás, yo te buscaré, me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Cariño, 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 donde se duermen tus ojos chinitos. Cariño, 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 car ¿Qué tal? ¡Ajá! Muy buenas tardes, 12 con 10 minutos en Radio La Inolvidable. Qué bonito todo se va a armar en el cuartito de mi primo Nicomedes. En vivo y en directo. Con nuestro día especial, el día de nuestra canción criolla. Recordando, por supuesto, a nuestra morena de oro del Perú que un día de hoy nos dejó físicamente. Pero, con su música, siempre la tendremos presente. Lucha Reyes, Lucila Justina Sarcines Reyes. Lucha Reyes. Un día como hoy, nos dejó físicamente, pero nos ha entregado todo su legado musical. Porque mis labios se extrañan. Y hoy, 31 de octubre, la recordamos también, por supuesto, en Radio La Inolvidable. Programa especial por nuestro día de la canción criolla. Dejen sus mensajes. ¿Dónde se encuentren? En Arequipa, en Huancayo, en Mitrujillo, hermoso, en Cusco, en Piura, Iquito, Chimbote, en Ica. Todo el Perú con Radio La Inolvidable. Y arriba, Perú. Verdes, mis algarropos, peregrinos. Verdes, como la fe de la esperanza. Entre su rama se columpia unir. Formado por las aves en su andanza. Verdes, mis algarropos, peregrinos. Verdes, una tras otra su sombra indominante. Debajo de su epléndido ramaje. Si está su cuerpo un triste caminante. Debajo de su epléndido ramaje. Si está su cuerpo un triste caminante. Las aves pasan en continuo vuelo. Unas tras otras transportan en sus picos. Las hojas secas lanzadas por el viento. Las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarropos. Con gran locura serpenteando baje el río. Una cabaña, un candilo, un perro lobo. Y una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candilo, un perro lobo. Y una cholita que adoro con delirio. Las aves pasan en continuo vuelo. Unas tras otras transportan en sus picos. Las hojas secas lanzadas por el viento. Las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarropos. Con gran locura serpenteando baje el río. Una cabaña, un candilo, un perro lobo. Y una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candilo, un perro lobo. Y una cholita que adoro con delirio. Entre los troncos de mis algarropos. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable. Tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. ¡Feliz día de la canción criolla! En Radio La Inolvidable y... ¡Arriba Perú! Son tus ojos dos luceros que reflejan. Que iluminan hasta el fondo de mi alma. Es por eso que ansioso yo espero. Que por mí tu corazón se ablande. Es por eso que ansioso yo espero. Que por mí tu corazón se ablande. Ay, Zenobia, yo te quiero y no te puedo olvidar. Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar. Porque eres tan bonita y tan buena para mí. Ay, Zenobia, te quiero solo a ti. Ay, Zenobia, yo te quiero y no te puedo olvidar. Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar. Porque eres tan bonita y tan buena para mí. Ay, Zenobia, te quiero solo a ti. Si te olvidaras, mujer querida, mujer del alma. Te mataría con el puñal de mi desprecio y tu alegría se convirtirá en llanto. Te mataría con el puñal de mi desprecio y tu alegría se convirtirá en llanto. Ay, Zenobia, yo te quiero y no te puedo olvidar. Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar. Porque eres tan bonita y tan buena para mí. Ay, Zenobia, te quiero solo a ti. Ay, Zenobia, yo te quiero y no te puedo olvidar. Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar. Porque eres tan bonita y tan buena para mí. Ay, Zenobia, te quiero solo a ti. No sé si quieras volver, ni sé si puedas, ni si yo puedo esperar, ni si es que sabes que Lima quedó inmóvil y en sosiego y que puedes volver, es casi como fue. Mis ilusiones eran locura de mis sueños, pues era como volver a todo lo perdido. Es como soñar en que nada ha cambiado y todo lo vivido empieza a comenzar. Mira, que habrá que volver a viajar entre mí otra vez. De esquina, esquina, un balcón y en cada paradero soñar. Que el tiempo vuelve a esperar que se llegue a destino y que todo el camino está por recorrer pasito a paso otra vez por las veredas que está hacia el sol. La madre se ve pa' acá y me orgoní pero me lo botón. El corazón antañón viajará de regreso al ritmo y olvidado de la vieja ilusión ¡Ayúdame a volver atrás! Y dejaremos pasar las horas sin apremios La sobremesa vendrá sabia y tranquila Y luego tal vez te escuché reposado abrigando el silencio ya dormido No sé siquiera saber que empieza la mañana como las vieras nacer como tú las traías Y todo el ayer se prepara el regreso porque nuestra ciudad se ha detenido Mira que habrá que volver a viajar en cambio otra vez De esquina, esquina, un balcón y en cada paradero soñar Que el tiempo vuelve a esperar que se llegue a destino Y que todo el camino está por recorrer Pasito a paso otra vez por las veredas que está hacia el sol El corazón antañón viajará de regreso Al ritmo y olvidado de la vieja ilusión Pasito a paso otra vez por las veredas que está hacia el sol La más de selva el patán Señor Bosni pero me lo copó El corazón antañón viajará de regreso Lo mejor de lo mejor Hoy domingo 31 de octubre Feliz día de la canción criolla Lo mejor de nuestra música peruana en Radio La Inolvidable Y nuestro Arriba Perú No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero después verás Te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero después verás Te lograré olvidar Tu es la mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Eso romancero Así con bastante salero Oterita Ay, 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 ay Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada ¡Feliz día de la canción criolla! ¡Feliz día de la canción criolla en Radio La Inolvidable y... ¡Arriba Perú! ¡Feliz día de la canción criolla en Radio La Inolvidable y... ¡Feliz día de la canción! Qué pena tú me inspiras Ay, qué pena Jugaste y perdiste Ay, qué pena Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido, me imploro, cariño, soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño. Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Y en la timba de la vida hay que saber perder, y pues así. Ya ves, te equivocaste, no pido, me imploro, cariño, soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño. Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Regálale a mis ojos la dicha de no verte. Regálale a mis ojos la dicha de no verte. Regálale a mí, este Lucas Giali, con su serpente argío surcando, le voy hacia ti mujer, para mí vivir yo te de querer. Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con Tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con Tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con Tamana te vio nacer con mucho placer ¿Qué me trajo así aquí ese lucayali Con su serpentear yo surcando le voy Hacia ti mujer para mi vivir yo te de querer Mi cantar es así para ti mujer con amor Con Tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así para ti mujer con amor Con Tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así para ti mujer con amor Con Tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así para ti mujer con amor Con Tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así para ti mujer con amor Con Tamana te vio nacer con mucho placer De seis a nueve música la bendición de la mañana Noticias y consejos junto al padre Pablo El doctor Ian Falvi y Víctor Infantas En octubre anota bien tu respuesta Radio La Inolvidable tu música del recuerdo Radio La Inolvidable presenta la temperatura en Lima Dieciocho grados centígrados En Radio La Inolvidable tu música del recuerdo Esta fue la temperatura en Lima Un pelo nutrido y saludable revela lo mejor de mi Nuevas mascarillas multibeneficios Pantene Prove Miracle Con óleos de argán, almendras, coco y provitaminas Nutren profundamente para un pelo lleno de vida Encuéntralas también en Sacheta solo un sol cincuenta Precio sugerido NSOC46947-20P NSOC46934-20P NSOC47035-20P Mmm, imagínate un desayunito con pan Atún A1 y cebollita Sería el desayuno A1 más rico y al mejor precio Que no falte en tu mesa conservas de atún A1 Calidad y nutrición al mejor precio A1 Eso es llevar lo que te gusta a todos lados Oye lo que te gusta y lleva tu música favorita a todos lados con Oigo Miles de artistas, radios en vivo de todo el mundo Podcasts, locutores, deportes y más sin interrupciones Y en una sola app Oigo Visita oigo.com o descarga Oigo Gratis en tu celular por Play Store y App Store Oye lo que te gusta Oye lo en Oigo Oigo En Radio La Inolvidable Miriam Hernández Miriam Raquel Hernández Navarro Nació en Santiago de Chile un 2 de mayo En 1982 El programa Sábado Gigante Iniciaba un nuevo espacio Era el Ranking Juvenil Y en el que competían promesas de la canción chilena En este espacio Miriam Compitió cuando tenía tan solo 17 años En 1988 Miriam Hernández Inició su proyección internacional Con la canción El hombre que yo amo De la mano de Armando Manzanero En 1998 Lanza la producción Todo el amor Que incluye el éxito Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Escucha a Miriam Hernández Y sus mejores canciones Todo el día En Radio La Inolvidable En Radio La Inolvidable Escucha durante todo el día A Rocío Durcal Escucha a Rocío Durcal Y sus mejores canciones Todo el día En Radio La Inolvidable 93.7 FM Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo 93.7 FM Tú estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo 93.7 FM Y 660 AM Vayan saliendo Las parejas a bailar En Radio La Inolvidable Continuamos Con el mejor programa De música criolla Del mediodía ¡Arriba, Perú! Con la conducción De Quique Vega ¡Feliz día de la canción Criolla! En Radio La Inolvidable Y... ¡Arriba, Perú! Somos la raza más pura Y el mundo lo dice Una vela se enciende Una vela se enciende ¡Tarres! Somos la raza más pura Y el mundo lo dice Una vela se enciende El chorita bendice Saca la mano Saca los pies ¡Tarres! ¡Sí, señor! Saca la cabeza Si no la quieres perder Saca la mano Saca los pies Saca la cabeza Si no la quieres perder Si quieres tú bailar Si quieres aprender Debes sacar la mano Y luego sacar los pies Si quieres tú bailar Si quieres aprender Debes sacar la mano Y luego sacar los pies Saca la mano Saca los pies Y saca la cabeza Si no la quieres perder Saca la mano Y saca los pies Y saca la cabeza Si no la quieres perder ¡Tarres! ¡Tarres! ¡Het six! Guide, hermano, guide, guide, guide. Uno, seis, ayúdame. ¡Ay! Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Gracias a Dios. Una vela se enciende. Me chorita bendice. ¡Ay, sí! Somos la raza más pura y el mundo lo dice. ¡Sí, señor! Una vela se enciende. Me chorita bendice. Saca la mano. Claro. Saca los pies. ¿De dónde? Y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano. Saca los pies. Y saca la cabeza si no la quieres perder. ¡Sí! Saca la mano. ¡Saca los pies! Saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano. Saca los pies. Saca los pies. Si no la quieres perder, vamos a ver. Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Y saca la cabeza si no la quieres perder. Y saca la cabeza si no la quieres perder. Te puedo yo enseñar si quieres aprender. Te puedo yo enseñar si no la quieres perder. Te puedo yo enseñar si no la quieres perder. Nos vemos su amiga Marixa Rodríguez. Gracias, muchas gracias. Nuestra princesita linda y hermosa Marixa Rodríguez. Es inolvidable. Feliz día de la canción criolla. Aquí estaría para cantarnos. Pongo mi vida entre tus brazos. Todos mis sueños, mis esperanzas. Y ruego al cielo que no defraudes. Esta confianza que en ti, por ejemplo. Poco te ofrezco, pues poco tengo. Poquito o nada, así es mi amor. A cambio de ello, te ofrezco el oro de este cariño que llevo en mí. A cambio de ello, te ofrezco el oro de este cariño que llevo en mí. ¿Qué más te puedo dar? La luz de mi querer, la fe que en mí brotó. Con tu llegar, jamás por otro amor, desde ella es mi ilusión. Pues puse en ella mi corazón. ¿Qué más te puedo dar? La luz de mi querer, la fe que en mí brotó. Con tu llegar, jamás por otro amor, desde ella es mi ilusión. Pues puse en ella mi corazón. La luz de mi querer, la fe que en mí brotó. Con tu llegar, jamás por otro amor, desde ella es mi ilusión. Pues puse en ella mi corazón. ¿Qué más te puedo dar? La luz de mi querer, la fe que en mí brotó. Con tu llegar, jamás por otro amor, desde ella es mi ilusión. Pues puse en ella mi corazón. ¡Feliz día de la canción criolla en Radio La Inolvidable y... ¡Arriba, Perú! ¡Ay, Rebeca, me muero por ti! ¡Vamos! Rebeca, yo muero por ti. Lejos de ti me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido. ¡Andar, Andar, 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 Rebeca, me muero por ti. Lejos de ti me siento, me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido. Al contemplar tu rostro encantador. ¡Eso, eso! Aquí me tienes esperando, sin poderme consolar. ¡Contolar, controlar, controlar! A todas horas temiendo, ay, 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 no me vaya, Rebeca, a olvidar. Aquí me tienes esperando, sin poderme consolar. ¡Contolar, controlar, controlar! A todas horas temiendo, ay, 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 no me vaya, Rebeca, a olvidar. ¡Contolar, controlar, controlar! ¡Eso, eso, toma! ¡Ay, ya aquí me tienes esperando, sin poderme consolar! ¡Contolar, controlar, controlar! A todas horas temiendo, ay, 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 no me vaya, Rebeca, a olvidar. ¡Así, así! Allí me tienes esperando, sin poderme consolar. ¡Así, así! ¡Así, así! A todas horas temiendo, ay, 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 no me vaya, Rebeca, a olvidar. ¡Preguntas! Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías. ¡Cuando la sed me mataba, ya, 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 de mis lágrimas bebía! ¡Ay, de mis lágrimas bebía! ¡Ay, de estas lágrimas bebía! La expresión de mi pueblo. ¡Nuestra música criolla, nuestra música peruana hoy de fiesta! Hoy, 31 de octubre, día de nuestra canción criolla. ¡Un honor compartir con todos ustedes nuestro programa en este día especial y en Radio La Inolvidable! Tanto te quiero, tanto te adoro, que no podría vivir sin ti. Humildemente, yo ruego al cielo, que no te alejes nunca de mí. Humildemente, yo ruego al cielo, que no te alejes nunca de mí. Yo sé que es imposible pedirte que me quieras, y sé que todo esto no es más que una quimera. Solo yo te pido que tú me permitas estar cerca de ti, porque eres mi vida y eres la razón de todo mi existir. Vida, no me dejes, que ya no podría vivir sin tu amor. No, 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 no me dejes, si tú me abandonas yo voy a morir. No, no, no me dejes, si tú me abandonas yo voy a morir. Nunca me dejes, vida de mi vida. ¡Así maestro Lara! Yo sé que es imposible pedirte que me quieras, y sé que todo esto no es más que una quimera. Solo yo te pido que tú me permitas estar cerca de ti, porque eres mi vida y eres la razón de todo mi existir. Vida, no me dejes, vida, no me dejes, que yo no podría vivir sin tu amor. No, no, no me dejes, si tú me abandonas yo voy a morir. No, no, no me dejes, si tú me abandonas yo voy a morir. Nunca me dejes, si tú me abandonas yo voy a morir. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! 14.7 FM y 760 AM. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Música La Zamba se venía para que la veía La Zamba se pasea para que la veía La Zamba se venía 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 para que la veía Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más del dos Porque no tengo fortuna que estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más del dos Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Saludos en Chiclayo Gracias Chiclayo Gracias por sus mensajes En Chiclayo celebramos el día de la canción criolla con Radio La Inolvidable En Chiclayo 104.3 Radio La Inolvidable Feliz día de la canción criolla en todo el Perú Con nuestro Arriba Perú La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten ese pantalón La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten ese pantalón Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no Marinera de mi tierra Otra vez Con Raina de Iguac Otra vez En Costa, Montaña y Sierra Otra vez La más tradicional Quiebra Marinera de mi tierra Otra vez Otra vez Otra vez En Costa, Montaña y Sierra Otra vez En la más tradicional Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no Marinera de mi tierra que se baila hasta en el cielo Guarda esa flor Me han dicho que he dicho un dicho Y ese dicho no lo he dicho Que si ese dicho yo he dicho No hay dicho como mi dicho He dicho Que ha dicho? Jajaja Pregunta Adentro Adentro Pregunta Adentro Pregunta Adentro Ahora vas a saber lo que es tormento Blancona sobrará Echa Oye Golpe Quiero Y se arrupa que le volvió la guitarra Jarana de tu man Adentro chislayo La jarana va a empezar Al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar Y ajustense el pantalón La jarana va a empezar Al golpe de un buen cajón Y salgan todos a bailar Y ajustense el pantalón Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no Marinera de mi tierra Otra vez Como tú no hay nada igual En costa, montaña y sierra Otra vez El ama tradicional Marinera de mi tierra Otra vez Como tú no hay nada igual En costa, montaña y sierra El ama tradicional Guarda Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así Agitando al blanco pañuelo no marinera de mi tierra que se baila en el cielo ¡Feliz Día de la Canción Criolla! ¡En Radio La Inolvidable y... ¡Arriba Perú! Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino te voy para dejar que dar mi destino que seas muy feliz mientras yo busque olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino te voy para dejar que dar mi destino que serás muy feliz mientras yo busque olvido Otra vez volveré a ser el errante trovador que me busca del amor, del amor de una mujer se perdió el sedaje azul donde brillaba la ilusión ¡Feliz Día de la Canción Criolla! ¡Feliz Día de la Canción Criolla! ¡Feliz Día de la Canción Criolla! Así, chamita Otra vez volveré a ser el errante trovador que me busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Otra vez volverá a ser Que derrante el trovador Que ven busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación Vivo sin luz Feliz día de la canción criolla Desde Arequipa nos envía Mi sobrino este audio Nuestros sobrinos están pendientes Buenas tardes tío Quique Hola Un feliz día de la canción criolla Para todos desde Arequipa Y un saludo para mis abuelitos Que están en el cielo Desde Arequipa, gracias Gracias Arequipa Nos escuchan en los 107.1 Buenas sobrinos Gracias por estar con Radio La Inolvidable Feliz día de la canción criolla Dale Eso, eso Ay, ay, ay Eso, ay, ay, ay Allá voy si no me caigo Qué bonito Somos Radio La Inolvidable Nosotros somos los cantores tan queridos Yo sí, que venimos a cantarles a ustedes una canción Cantamos balzas, polcas y festejos con emoción Marineras con cajón Nosotros somos los cantores tan queridos Yo sí, que venimos a cantarles a ustedes una canción Cantamos balzas, polcas y festejos con emoción Marineras con cajón Que viva y sí, que viva la carana Que bailen todos hasta que salga el sol No nos importa lo que venga mañana Si hemos vivido un rato de emoción Que viva y sí, que viva la carana Que bailen todos hasta que salga el sol No nos importa lo que venga mañana Si hemos vivido un rato de emoción Anda tú Dale Eso Ay, ay, ay Cuando nosotros comenzamos a cantar Ay, sí Las parejas entusiasmadas salen todas a bailar Y hay que ver con qué entusiasmo llevan ellas El compás al ritmo de nuestra canción Cuando nosotros comenzamos a cantar Ay, sí Las parejas entusiasmadas salen todas a bailar Y hay que ver con qué entusiasmo llevan ellas El compás al ritmo de nuestra canción Que viva y sí, que viva la carana Que bailen todos hasta que salga el sol No nos importa lo que venga mañana Si hemos vivido un rato de emoción ¡Arriba Perú! Esta es la hora en Radio La Inolvidable Una y dos Tú estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo 93.7 FM y 660 AM En Radio La Inolvidable Continuamos con el mejor programa de música criolla del mediodía ¡Arriba Perú! Con la conducción de Quique Vega ¡Feliz día de la canción criolla! En Radio La Inolvidable ¡Arriba Perú! Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindo mito inca prefiriente morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas Rijas montañas Hermosas sierras Hermosas sierras Rizueñas playas ¡Ah! Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas ¡Es mi Perú! ¡Ah! Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo armamento y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas Rijas montañas Hermosas sierras Rijas montañas Rijas montañas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas ¡Es mi Perú! Es mi Perú ¡Es mi Perú! Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas ¡Es mi Perú! ¡Es mi Perú! É máximo ¡Celebramos el Día de la Canción Criolla en... ¡Arriba, Perú! ¡De Radio La Inolvidable! Pintor, que pintas el mar Pintor, que pintas collaje Pintor, que pintas paisaje Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Que besas tus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, amigo, la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Que besas tus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Cuando llaman a la brisa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Que besas tus mejillas en mi pueblo natal Manuel Donaire, nuestro diamante negro de la música peruana También está en el día de la canción criolla En Radio La Inolvidable Hola, ¿qué tal, amigos de Radio La Inolvidable? Los saluda Manuel Donaire Para desearles un bonito día de la canción criolla E invitarlos a seguir escuchando su programa Arriba Perú, con Quique Vega Gracias, maestro de maestros Qué bonito, qué bonito Además del saludo de nuestro Manuel Donaire No podía faltar la música de Lucha Reyes La recordamos un día como hoy, 31 de octubre En Radio La Inolvidable Llevando a un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuartel El mundo está perdido Le dijo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por ladro Calmese y tome asiento De más está estrujardo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robé un ovillo de hilo Para se hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No ve en ella una carta Pero mira mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robé un ovillo de hilo Para se hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No ve en ella una carta Pero mira mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¡Feliz día de la canción criolla! En Radio La Inolvidable y... ¡Arriba Perú! Juntito al Aguacachina Una mañana te vi Juntito al Aguacachina Una mañana te vi Y me mirabas de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me mirabas de mala gana Y yo me muero de amor por ti ¿Cómo quieres que te quiera? Si tu amor no es el primero ¿Cómo quieres que te ame? Si tú me andas engañando Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti A la Aguacachina A la Aguacachina Que yo te espero A la Aguacachina Que yo te quiero Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti ¿Cómo quieres que te quiera? Si tu amor no es el primero ¿Cómo quieres que te ame? Si tú me andas engañando Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti A la Aguacachina Que yo te quiero A la Aguacachina Que yo te espero Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. ¡Feliz día de la canción criolla en Radio La Inolvidable y... ¡Arriba Perú! Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido. Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido. Nadie sabrá que tu pecho juntitito al mío ha latido. Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido. Nadie sabrá que en tu pecho juntito al mío ha latido. Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable. Tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. Celebramos el día de la canción criolla en... ¡Arriba, Perú! ¡De Radio La Inolvidable! ¡Adiós! 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 Si tú supieras comprender que estando junto a ti aquel dolor que sientes hoy podría yo aliviar y pueda ver tu imagen sonreír Ven a mis brazos y olvídalo todo, ven, por favor No te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir Yo trataré de hacerte feliz y olvidar Ven a mis brazos y olvídalo todo, ven, por favor No te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir Yo trataré de hacerte feliz y olvidar Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer si tú supieras comprender que estando junto a ti aquel dolor que sientes hoy Podría yo aliviar y pueda ver tu imagen sonreír Ven a mis brazos y olvídalo todo, ven, por favor No te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir Yo trataré de hacerte feliz y olvidar Ven a mis brazos y olvídalo todo, ven, por favor No te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir Yo trataré de hacerte feliz y olvidar Yo trataré de hacerte feliz y olvidar Yo trataré de hacerte feliz y olvidar Hoy, 31 de octubre, día de la canción criolla ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Nuestro día! ¡Bravo, bravo! Y lo celebramos aquí en Radio La Inolvidable Con sus mensajes, gracias por tanto cariño Mensajes que nos llegan desde Iquitos Desde Huancayo, desde Piura, desde Ica Todo el Perú con Radio La Inolvidable Y nuestro Arriba Perú en el día de nuestra canción criolla Hola, Kike Vega, ¿cómo está? Hola Estamos llamándole de acá de Casma Estamos escuchando la Radio Inolvidable ¡Casma! Soy la señora Marta Giraldo A cama de Casma a Lima Saludos para toda la familia Que viva y que beba con la canción criolla ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, y un día como hoy Recordamos a nuestra queridísima Morena de Oro del Perú Un día como hoy nos dejó físicamente Pero tenemos toda su música Lucha Reyes Hoy, 31 de octubre Presente Como todos los días En Radio La Inolvidable Y arriba Perú Déjame que te cuente El imenio Déjame que te diga La gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente Del río y la alameda Déjame que te cuente Ahora que aún Perfuma el recuerdo Ahora que aún Se mece en un sueño El viejo puente Del río y la alameda Asmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba la isula Y a su paso dejaba A lo más de mistura Que en el pecho llevaba De puente a la alameda Menudo Piel la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Al viento la lanzaba De puente a la alameda Arriba Perú Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga Morena Mis pensamientos A veces así despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Morena Tus sentimientos Aspirá De la lisura Que da la flor De canela Adornada Con jazmines Matizando Su hermosura Alfombra De nuevo El puente Y engalana La alameda El río A compasar a su paso Por la vereda Y recuerda que Jazmines Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la alameda ¡Feliz día de la canción criolla En Radio La Inolvidable y... ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Suscríbete al canal! 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 Te fuiste de mí, como se va la luz en un atardecer, dejándome en la sombra, sin saber qué hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo los errores Si Dios el juez supremo nos perdona Porque la ley terrena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos, aunque todos te enturen yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Déjalos, aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos, que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste Óigame En Piura somos Radio La Inolvidable Sí, aquí en Piura somos Arriba Perú Hola Quique, quiero mandar un saludo especial para mi querida Suerita Carmencita Casiani allá en Chiclayo Esperando que la siga pasando muy bonito en este su día Quiero mandarle un fuerte abrazo, así como también de mi esposa y de mis hijos Ah, qué bonito, desde Piura hasta Chiclayo En Piura somos Radio La Inolvidable Así nos unimos a través de nuestra música Desde Piura hasta Chiclayo Desde Trujillo hasta el Cusco Desde Chimbote hasta Ica En Arequipa En Iquitos Feliz día de la canción criolla Pero con Radio La Inolvidable y ¡Arriba Perú! Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no saben que aquí dentro llega un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llega un triste fracaso de tragedia y de dolor Reír y reír es mi destino, canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un poco que trata de fingir el sufrimiento cruel Reír y leír es mi desistir Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento cruel ¡Feliz día de la canción criolla! En Radio La Inolvidable y... ¡Arriba Perú! ¡Feliz día de la canción criolla! 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 ¡Feliz día de la canción criolla 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 de la canción Se ríe de tu mal paso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiada Tú verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Te pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Te pagaste más Ya ves lo que te pasó Ya ves lo que te pasó por no hacerme caso Creíste pisar firme Te resbalaste y diste un mal paso Y si algún día te acuerdas de mí Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Te pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Te pagaste más Tú estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo 93.7 FM Y 660 AM Para acompañar esa buena olla Te pongo la mejor música criolla En Radio La Inolvidable ¡Suscríbete al canal! 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 Tocarte mi canción, callar Oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón Callar, yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir Loca mi alma se agita mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver Jamás un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser Callao querido, con tu recuerdo vivo, eres testigo de todas mis errancias Este canto es la añoranza de un chalaco corazón Que desde muy lejos te canta con la más honda emoción Callar, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón Callar, yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir Loca mi alma se agita mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver Jamás un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser En el día de la canción criolla llegamos al final de nuestro programa Hemos escuchado el saludo de Manuel Donaire para los oyentes de Radio La Inolvidable De nuestro querido Manuel Donaire, de nuestra querida Marixa Rodríguez Vamos a escuchar también a la voz original de Los Kipus Carmencita Montoro, que nos saluda y los saluda a ustedes por el día de la canción criolla Aquí en Radio La Inolvidable Hola amigos de Radio La Inolvidable, los saluda Carmen Montoro, Carmencita con cariño Eso Voz original de Los Kipus para desearles un bonito día de la canción criolla Y a celebrar con Arriba Perú aquí en La Inolvidable Eso Muchísimas gracias Carmencita, Carmencita Montoro, voz original de Los Kipus del Perú Que Dios te bendiga Carmencita Y nos vamos con este mensaje, en este audio de nuestro sobrino o sobrina Hola Kike, un saludo por el día de la canción criolla Mi pequeña va a decir una poesía Vamos sobrina Hola Kike Hola ¡Eso que bonito! ¡Nuestra sobrina! Gracias por tanto cariño Un servidor Kike Vega le dice gracias Feliz día de la canción criolla Pero con Radio La Inolvidable Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina Porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana Nos da manos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma En todos los colores de mi panero Y se llama Perú Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Con la sangre y el alma Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también Me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Esta es la hora En Radio La Inolvidable Dos y uno En Radio La Inolvidable Nuestra música criolla Dijo presente En tu programa Arriba Perú Con la conducción De Quique Vega Tú estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo 93.7 FM Y 660 AM Y 660 AM S.O.L.A.S. S.O.L.A.S. Somos libres Seamoslo siempre Seamoslo siempre Y antes niegue Sus luces Sus luces Sus luces El sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su siva los andes sostengan la madera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamoslo siempre, llenámoslo siempre. Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Gracias. 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 Gracias.